Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos por acá a mi canal Bichita. Hoy les traigo el video de mi top flor. Es un reto o bueno, una invitación que me ha hecho el canal de Suculentas Yayis. Muchas gracias. Y pues aquí estuve revisando algunas plantitas que tengan florecita. Porque pues ya estoy haciendo creo que tarde el video, pero pues siempre hay una que otra con flor. Así que vamos a ver. Muchas gracias Yayis por invitarme a este precioso reto. Así que vamos a hacerlo. Bueno, en primer lugar tenemos a esta preciosa Pink Lai. Miren las florecitas que tiene. La flor es bien amarillita. Es parecida a la de la Pulidonis. Pero pues sí le ha caído hongo, por ejemplo, en esta que ya le voy a retirar. Por acá tiene otra. Y por acá tiene otra por acá. Creo es por el clima pues que ha estado ahí que llueve, llueve, llueve. Y días oscuros, otros días mucho soplen. Amigos, está haciendo bastante viento. Espero que no nos interrumpa mucho. Entonces les decía, había dejado para mostrarles pues aquí en el video. Ya le voy a retirar. Pero imagínense si estuviera todo sanito. Fue muy bonito verle las florecitas. En segundo lugar tengo por acá esta preciosa híbrida de Pulidonis. Miren la florecita también. Preciosa. Igual le ha caído un poquito de hongo. Pero esta sí le voy a dejar. Porque como les digo, veo que es bastante fuerte. Y espero no le afecte a la planta. ¿Qué les parece esta preciosa? A mí de la Pulidonis me encanta la floración. Me parece que es un poquito más amarilla la flor. ¿O es igual? No me acuerdo. Pero cuando florece la Pulidonis es un espectáculo. Pero que se queda hasta un cierto punto. Pero ya me voy a poner pilas trasplantándola. Poniéndole un buen sustrato para ver si quizás sea eso. Por acá tengo la Lola. Miren esta belleza de Lola. A esta antes no le ha caído ese hongo. Pero en cambio tiene pulgón. Amigos, muy buenos días. Voy a continuar grabando. Este ya es el día posterior. Porque el día de ayer no me dejó grabar el viento. Entonces vamos a seguir con este top de flores de mi jardín. De mis suculentas. Me parece que esta ya les indiqué. Pero lo que no les había indicado es que esta flor está saliendo del centro. Entonces parece que esta se va a morir. Pero pues me está dejando bastante cantidad de hijos. Así que no me da miedo perderla. Pero miren que grande que se ha puesto. Está toda gigante. Esta es una híbrida de Pulidonis que salió de semilla. Y pues miren la florecita. Aunque no está del todo bien. Pero pues igual están hermosas las florecitas. Bien grandecitas. Miren que hermosura. No voy a... Ya no me acuerdo la numeración. Así que vamos a seguir. Creo que la Lola ya les indiqué ayer. O no acabé de indicarles. No me acuerdo. Pero bueno. Aquí está la Lola preciosa también. Miren como le salen bastantes flores. Y pues esta desde que empezó a florecer. No deja de florecer. Ya se le acaba una. Empieza otra. Y así. Lo que sí no veo que por aquí venga el colibrí. Para que polinice. Eso sí no me ha dado semillas. Vamos a seguir con otra. Miren por aquí como tengo esta canastita de Derenbergi. Que en sí no está en la canastita. Pues está con otra. Con otra maceta ahí. Bueno que no es maceta. Sino una maceta reciclada. Y pues miren. Aquí está. Esta Derenbergi. Esta siempre se hace así. Colonia de... De rosetitas. Es muy bonita. Y se la tiene a sol pleno. Les salen los filitos. Se le ponen rosaditos. Ya voy a ver. Creo que tengo una por ahí. Para indicarles. Que la tengo a sol pleno. Porque esta la guardé ya. Para que no coja mucha lluvia. Porque estaba lloviendo bastante. Y la entré acá. Entonces miren. Aquí están. Estas florecitas. Igualmente esta. Una vez que empieza a florecer. No deja de florecer. Así que si es que quieren alguna suculenta. Que florezca todo el tiempo. Es una de estas. Y por acá miren. Aquí esta. Si la poliniza siempre. El colibrí. Creo que tengo unas dos o tres. Híbridas. De la Derenbergi. Miren. Aquí podemos darnos cuenta. Que esta ha sido polinizada. Porque miren como se le abre. La florecita. Y ella adentro. Tiene semillas. Cuando se abre así. De ley de ley. Tiene semillas. Entonces ya estaré recolectando. Esa semillita de ahí. Para ver si le pongo. A germinar. O no sé. Igualmente he puesto algunas semillas. Ya en venta. En la tiendita. Así que si es que quieren. Pues pueden ir a adquirir. Les estoy dejando. O sea. Son un mix de semillas. De montón de suculentas. Que recolecto aquí. Las flores. Así que pues le puede salir cualquier cosa. Porque recuerden que yo no polinizo. Sino el colibrí. Así que ahí. Él. Hace sus travesuras. Y puede ser que le salga alguna rareza. Vamos por acá. Tengo esta sucurimbosa. 030. Que también me ha dado florecitas. Esta. Es de tamaño pequeño. No crece más de esto. Pero miren. Si da hijitos. Es un tanto. Un poquito. No más que. Crece lento. Pero. Igual es linda esta. Miren la florecita. Como es. Tiene color. Como anaranjado. Y amarillo. O como rojito y amarillo. Igual la florecita es chiquita. Miren. Como la. Como esta. La 030. Que la tengo aquí. En esta maceta. De. De patito. Miren que linda. Como dije. Es pequeñita. La voy a poner aquí. Yo creo que le voy a poner un poquito más de sustrato. Porque se le. Como que se le ha bajado. Para que se alce un poquito más. Que les parece. Esta preciosa. Luego tengo. Nos vamos para el otro lado. Por aquí. Tengo esta floración. Bonita. De esta. Suculenta. Es. La linda. Bueno. Así me la vendieron. Que se parece bastante a la Rob Roy. Parece que en otro lado vi otra. Que es diferente. Igual me dijeron que era la linda Jean. Y miren pues como está. La flor. Y lo que yo veo. Que este tiene un color más oscuro. Que la Rob Roy. A ver. Vamos a ver la Rob Roy. Que tengo acá. Miren esta Rob Roy. Esta gigantona. También me va a florecer. Miren el color. El color es más. Un poquito más claro. La linda Jean. O es un color más oscuro. Y miren. Y todavía. Y faltan bastantes hojas. Por abrir. Esta está bastante grande. Entonces. Miren la floración de esta. Que les parece. Y tiene dos varas florales. Y acá también va a florecer. He puesto de estas hojitas. A germinar. Aquí digo a reproducir. Pero. No me acuerdo donde puse. Entonces. No sé si es que estará brotando. Lo que sí veo. Que yo he puesto de la Rob Roy. A reproducir. Y de. No me ha salido. En cambio de esta. Sí sale. Sí ha brotado. Miren esta preciosa. Esta es una híbrida. También de Elegance. Y si es híbrida. Porque la Elegance. No tiene de esta forma la flor. Miren. Tiene como de dos colores. Ahí sí. No sé con cuál se. Con cuál se. Con cuál se. Híbrido. Porque miren. Como tiene la florecita. Es de Elegance. La una. Sí es de Elegance. Pues la. El un parental. Pero la otra. No sé cuál será. Capaz alguna. Acetosa. No sé. Porque miren. La florecita. Como es. Está bien bonita. También. Esta me da. Una ternurita. Por acá. Está. Esta. Esta. Carázula. No me sé. El otro nombre. Pero. Esta se da muy bien. Le encanta el sol. Le encanta el agua. Y miren. Cómo se ponen las florecitas. La tengo en esta maceta reciclada. Y ya tengo bastante tiempo ahí. Claro que una vez que florece. Es como que se pone fierita. Toca volverla a reproducir. Para no perderla. Miren qué bonita. Luego esta janaicana. Que miren. Cómo está. Siempre le salen florecitas. Termina otra. Empieza otra. Y pues. Si ustedes quieren reproducir. De estas brácteas. Pueden reproducir. Porque. De hijos. No me ha dado esta. Si es reproducido. Es por estas brácteas. Estas sí. Salen brotecitos. Aunque miren. Que por aquí está con pulgón. Y por eso se pone así. Miren qué bonita. Las florecitas son bonitas. Pero. A veces se llena de pulgón. Miren. Se saben llenar de pulgones. Y ahí sí. Pero aprovechen a sacar. Pues las brácteas. Que de ahí pueden reproducir. Qué les parece. Y por acá tengo una chiquitina. A ver. Esta de aquí. Este no sé qué es. Parece a Enium. Parece a Enium. A ver si me confirman ustedes qué es. Pero esta igualmente. Esta sí es que. Si la deja florecer. Y florecer. Se la pierde. Entonces siempre hay que estar haciendo reproducciones. Porque si no. Se pierde. Entonces hay que salir cortando las flores. Así. O si no. Reproducir en otro lado. Pero son bonitas también las flores. Miren. Y estas partes de aquí. Pues se van secando. Se van secando. Y a veces se secan hasta las partes de abajo. Entonces toca volverla a reproducir. Pero es bonita también. Se pone bien bonita al sol. Con estos colorcitos. O si no. A la sombra verdecita. Qué les parece esta. Y qué más. Creo que me faltan unas dos más. O tres. Dos más. A ver. Tengo esta de aquí. Esta de aquí. Es un pachifitum. Obiferum. Obiferum. No me acuerdo el otro nombre. Pero es pues el que es bien pruinoso. Blanquito. Azulito. Este me floreció. Se llenó de pulgón. Pero a pesar de eso. Miren lo que tenemos por acá. Tenemos semillas. Miren. Qué linda. Esta todavía le voy a dejar que sequí un poquito más. Y luego. Este sí le voy a plantar. A ver qué obtenemos de aquí. Miren. También por aquí ha venido el colibrí. A hacer de las suyas. Y miren. A pesar de que se me ha llenado de pulgón. Yo dije le voy a dejar. A ver si le poliniza. Entonces. Ahí tengo ya semillas. Solamente esta florecita de aquí. Y tengo otro. Miren por acá. Este de aquí. Que pensé que era el mismo de acá. Pero parece que no es el mismo. Porque dije capaz le falta sol. Para que se compacte un poquito más. Pero parece que no es el mismo. Miren la flor. A este también le saqué algunas bractias. Pero igualmente no me acuerdo dónde puse. Y esta sí pues. Miren. Es como que este. Miren la flor es un poco. Bueno será también por lo que está así con pulgón. Pero. Esta la flor es más grande. Miren en cambio. Miren que. Que chévere. Igualmente este la estoy dejando ahí. A ver si le poliniza el colibrí. Y a ver qué obtenemos. Qué les parece. Estas son todas las flores amigos. De mi jardín. Que tengo por ahora. Y por acá les voy a mostrar. Una. Unas que está. Por florecer. Miren esta. Esta crásula. Morgan Beauty. Ya me acordé el nombre. Miren va a florecer. Y esta es una espectacularidad. También de. De flor. Que sabía ser. Una cantidad de florecitas. Y esta ya le he cogido. El punto del cuidado. Veo que le encanta el sol. Yo pensaba que esta les gustaba la sombra. Pero no. Le encanta el sol. Si se la pone a la sombra. Bueno. Al menos aquí en mi jardín. Veo que empieza a hacerse con estas manchitas. Así. Entonces. Preferible. Póngala al sol. Aquí. Si es que están aquí. En Quito. Porque eso es lo que yo he visto. Le encanta el sol a esta. Y pues miren. Ya me va a regalar su florecita. Así que ya les compartiré la foto. Cuando esté toda abierta. Esperemos. No se me. No se me malogre. Ya. Entonces. Esta es una de las que va a florecer. Y otra novedad también. Miren. Por acá. Miren. Miren por acá. Este precioso Romeo. Me va a dar florecita. Miren. Por ahí viene. Miren. Ahí viene la flor. Este está saliendo rápido. Esta flor. Porque le vi hace unos días. Estaba recién queriendo. Y ya. Después de dos días. Miren cómo está. Entonces. Quería que les saquen el video. Y miren cómo está. Qué linda. Una belleza. Está preciosa. Así que igualmente. Ya les pondré. Una fotito. Cuando tenga toda la flor. Y ojalá. El colibrí. Venga a ser de las suyas. Por acá. Otro más. Otro más. Que les quería mostrar. Miren. Este precioso. Aeon. Hermoso. Que está. En la casa de mi hermano. Que igual es mío. Porque yo lo planté. Miren. Todo lo que ha crecido. Y esa cantidad de flores. Que está dando. Creo que tiene como unas cuatro. O cinco flores ahí. Incluso algunas ya ha terminado la floración. Pero pues se ve espectacular. Así que creo que con esto. Gano el reto. Porque las otras flores. Pues de repente no estaban en todo su esplendor. Porque ya hice unos dos videos de flores en diciembre. Y pues después me llegó la invitación de Yayis. Así que digo ya ahora. Que flores muestro. Pero pues este yo creo que me salvó. Así que. ¿Qué les parece? Ese está sembrado a suelo directo. Y. Miren pues toda la cantidad de flores que está dando. Una floración espectacular. Bueno amigos. Pues esto sería todo por este video. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Y ya les estaré haciendo videitos de trasplante. Pero. Ay. No hay tiempo. Pero ojalá. Ya. Este fin de semana. Les pueda hacer. Así que pues esperen los nomás esos videos. Que ya vamos a tener algunos trasplantes. Pasen bonitos. Se los quieren mucho. Chao. 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 Chao.